Good morning, my students. How are you? ¿Cómo están? Are you fine? ¿Estás bien? Or not? Yes, you are fine. Today is Monday. And today we are starting our week. Vamos a comenzar nuestra semana con buenos ánimos, ¿ok? So, today we are going to continue our class. Vamos a continuar nuestra clase que ya hemos visto la semana pasada, remember? ¿Recuerdas? Entonces, yes, I like and I don't like. I like happy face y manito, thumb up, dedito arriba, thumb up. I don't like sad face and thumb down. Down. Y pulgar abajo, thumb down. So, we have a church. Please open your book. Open your book, page 12. Open your book, page 12. If you don't have a book, please copy in your notebook, ¿ok? Si no tienes cuaderno, tienes que copiar en tu cuaderno si no tienes libros, ¿ok? Let's start. For example, I have a... I... Yes. ¿Qué me indica esta carita happy face? I like, right? So, very good. I like... I like Mother's Day. Oh, we have another face. Acá tenemos otra carita. ¿Qué me indica this sad face? Don't like, right? Don't like. Entonces, acá tienes que escribir I don't like July como el ejemplo. Y así continúa. ¿It's okay? For example, we have here, we have a happy face, sad face, and sad face. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer aquí? Es completa. Like or I don't like, de acuerdo a las caritas que están aquí señaladas. ¿It's okay? So, yes. Please put stop, pause al video y completa. Ok, después de haber ya completado eso, claro, the second is I don't like July. Why don't like, because we have a sad face, porque nosotros tenemos una cara triste. I like, yes, Saturday, because we have a happy face. I like. I don't like August. Yes, because we have a sad face. Don't, don't like. And this is a, I don't like Wednesday. I don't like Wednesday. Excellent. Yes. Read and say yes or not. Lady, sí or no. Let's read. My favorite month is January. It's hot. I play with my brother in the park. Play. ¿Qué está haciendo acá la niña? Está jugando, ¿verdad? Play significa jugar. I play with my brother in the park. ¿Qué significaba play? Jugar. Excellent. Entonces. Favorite month is in May. Su mes favorito es el mes de mayo. Yes or not. No. All right. Because it's not in May. It's in January. January. Excellent. She plays with her sister in the park. Sister. No, right. Porque ella no juega con su hermana. Ella juega con su hermana. Brother. No, sister. Brother. Excellent. Brother. Talk about yourself. Ahora tienes que hablar de ti. Tell me. What is your favorite month? What is your favorite month? Y tú me tienes que responder. My favorite month is. Me voy a preguntar a Imadol. Imadol, dime. Tell me, please. What is your favorite month? Okay. Jasmine, please. Tell me. What is your favorite month? Okay. Very good. Natsumi, please. Tell me. What is your favorite month? Okay. Now, the last question is for Alejandro. Alejandro, tell me, please. What is your favorite month? What is your favorite month? Okay. In my case, en mi caso, my favorite month is July. My favorite month is July because it's my birthday. Porque es mi cumpleaños. Okay. Okay. So, grammar. I like Fridays. ¿Qué significa? Me gustan los viernes. Fridays. Con S al final significa viernes, plural. I don't like Mondays. Mondays. No me gustan los lunes, en plural. Lu-nes. Los lunes. Mondays. Mondays. Fridays. Fridays. Fridays, plural. Friday, singular. Monday, singular. Mondays, plural. ¿Qué? Entonces, I don't like. No me gustan. I like. Me gusta. No me gustan los lunes, no me gustan los lunes. Today it was our project. Tenemos también nuestro proyecto. Algunos ya presentaron. Algunos les falta presentar. y por eso no hay workbook por hoy día, no hay workbook, porque es la presentación de nuestro proyecto. ¿Ok, guys? So, ya sé que ustedes lo van a hacer muy bonito, su proyecto, y vamos a divertirnos todos juntos y a poner en práctica nuestro conocimiento que hemos aprendido este mes. ¿Ok? Nos vemos entonces más tardecito, o si ya nos hemos visto, buen trabajo, los que han hecho el proyecto y el que les falta, les estoy esperando. ¿Ok? No se olviden, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y hagan todo su tarea. Bye, bye.